¡Súbelo! Bueno, hay que hacer la precisión de que... No vuelvas a hacer eso. No vayas a quitar mi arte como si fuera semen de tu barrica. ¡Oh, Dios mío! Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. ¿Listo, amigo? Esto es... ¡Yam, Yam Extravaganza! Yeah. Bienvenidos a una edición de ¡Yam, Yam Extravaganza! Con el Super Show. Está genial. Edición Pasteles en medio de la nada. ¿Dónde está Pronevian? Aquí viven ustedes. Una pareja gay que vive aquí abiertamente. No tiene nada de malo. Alexa, cállate. Alexa, cállate. Alexa, cállate. Alexa, silencio, por favor. Hay muchos pasteles aquí. Creo que hay como 20 pasteles. Gracias, Ricardo. Te lo agradezco. Antes de hacer un tour por su casa. Y te voy a robar el concepto. Ahora voy a olvidar. Claro que sí. Puede ser que se muevan rápido cuando vamos hacia, por ejemplo, el estudio. Es como en cámara rápida. Sí, me hago. Seguimos a Fran. Claro que sí. No va a romper nada. Me muevo esta planta. Ahora sí. ¡Ah, ya! ¡Perfecto, güey! Ya no se va a romper nada. Este, pues muéstranos, Fran. Ah, sí, claro. Eh, esta es mi casa, ¿eh? Sí. ¡No, p***o! Déjalo. Eh, vamos, vamos al foro. Vamos al estudio. Creo que no funcionó. No, claro que no funcionó. Son máscaras. O sea, me siento un chavrota Lalo Villar. Siento que le estoy chivazo formando en este momento. Pero nosotros no vamos a estar aquí. ¿Tú has llorado porque te robaron tus tostadas como Lalo Villar? ¿Cuántas veces has llorado a cuadro? No lloro por eso, güey. No, 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 no. ¿Tú has llorado a cuadro? ¿Tú has llorado a cuadro? ¿Lloro ñam ñam cuando pierdo una entrevista? ¿Me siento a llorar? Ah, claro, güey. Con Django Django. ¿Hiciste ultra close-up, así como estilo Blair Witch, así de... Mostrando su nueva nariz que tenía tan que despear? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, no, es un tipazo. Lo que sí es que compartió mi teléfono. De hecho, si podemos poner aquí el teléfono de Lalo Villar, para que la gente lo pueda cachar ahí y le echen unas llamadas. Sí, güey. ¿Ese es el que quieres...? Hice el contenido ese en el que le enseñas tu lavadora a Lalo Villar. Ajá. Y así que hicimos como una llamada al principio y sale mi phone. O sea, esto ya ha salido entonces. Que muestres las máscaras, etcétera, ya está hecho en el canal de Lalo Villar. Entonces, vayan a verlo al de Lalo Villar y vamos al estudio. Va, va, va. Pero... ¿Quieres un café? ¿Por qué no le haces caso a Ricardo? Te está diciendo que vamos al estudio y ya es suficiente material. Es un niño berlinchudo. ¿Cómo lo aguantas? No sé, ¿eh? Ni siquiera sé si está pagando renta o algo. O sea, yo llegué y ya estaba. ¿De qué están hablando? Es de tu futuro, de ti. ¿No íbamos a ser? ¿De mí? ¿Qué dijeron? ¿Que soy un pequeño? Que tengo un show el 16 y 30 de noviembre del 139. Cuatro shows volviendo al escenario. Nada de stream. Esto es puro arte. Igual Ricardo Farrell va a estar... En la caja popular, pero... No, el lunes no va a estar en la caja popular. ¿El lunes? El lunes 16 y 30 de noviembre del 139, Ricardo Farrell abrirá los cuatro shows. Sí, sí. Es cierto, sí. Yo abro todos tus shows en el 139, esas fechas. No me toques, güey. Qué horror. ¿Podemos ir al estudio? Qué horror en persona. Lo sigo. Qué horror de humano, güey. Bienvenidos. Aquí se graba el Super Show. Está genial. ¿Cómo no? Ustedes fueron de los primeros podcasts. O sea, te tardaste como 30 segundos en empezar una pregunta, güey. ¡Te estaba viendo encorado en el Metropolitan, güey! Me choca esta foto porque parece que tengo la cola sucia. Pero no es eso. Es que tengo pelos. Oye, cuando te encuentraste frente a 3200 personas, ¿no se te ocurrió darte una rasuradita en la espalda? Se va a notar más lo peludo que tengo, Lano. Esto no lo ves en el canal de Lano Villar. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, no le avisaste a nadie, te levantaste pensando, voy a hacer el Naked Man en el Metropolitan. Se nos avisó categóricamente que no lo hiciéramos. Porque ya había ocurrido. Todo estaba muy tibio. Uno de los teatros clásicos de la ciudad de México. Yo estaba ahí, la vibra estaba increíble. O sea, su política de decirme qué hacer no estaba muy tibia. Nadie me había hablado como en ocho horas. Eso es lo bueno de ser el mucho menos famoso de toda esa bola. Pero toda esta gente que llegó después al podcast. Ustedes lo hacían antes. El Super Show está genial. ¿Cómo no? Me encanta que dices el Super Show está genial. ¿Cómo no? Hay una respuesta ahí. O sea, ¿qué se siente ser los primeros? Pobre, pobre se siente. Sí, se siente... Se siente vacío acá. Distópico. Mira, te voy a enseñar algo, Ricardo. Esta es mi vida. Esta es mi tarjeta HCBC. ¿Cuál le enseñes? Que saqué... No, no, no. Por favor, no sean como Lalo Villar. Cuídeme, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Ah, está rota. Está rota. Ah, pensé que ibas a decir como cuánto tenía, ¿no? Muy a la changa en community. Ah, no. Como que ibas a decir, ¿sabes cuánto tengo en esta cuenta, güey? Te lo escribo. Pues, más o menos, está rota y la fui a probar ayer a diferentes cajeros. Le pusiste deurex. Le puse deurex y cola loca. Este, y... Pero no funciona. O sea, esto es ser el pionero del stand-up. He sabido, se menciona en el ñam ñam con Sofía que tú fuiste de las primeras personas en decir, hola, ¿puedo pararme así en su lugar a hacer stand-up con él? Pregúntame, ¿cuántas veces yo salí en Los Locos Suárez como el hijo de Héctor Suárez? ¿Cuántas veces saliste como en Los Locos Suárez como el hijo de Héctor Suárez? Cero veces. O sea, eso es ser el pionero. O sea, todo es influencias. Y me encanta que la vez... Es que, bueno, no hay que llegar primero. Hay que saber llegar. El sabio adagio. Sí, sí, sí. En un próximo episodio al Super Show está genial. Bueno, bueno. Con Alex Fernández. Estuve buleándote porque traías una chamarra de profesor de Educación Física. Ah, es correcto. Y hoy se repite esta ocasión. O sea... Estoy harto. ¿Cómo que...? Pues vamos a Toluca, ¿no? O sea... Normalmente ustedes comen pastel aquí. Sí. Por lo general, sí. Sería muy chafa traernos más pastel y comer pastel aquí. Entonces se me ocurrió... O sea, dijo que lo que hacemos es chafa. No. Sería repetirlo. Por fin nos está sacando de esta miasma de producción. Producción. Estamos viendo la producción. Ah, ya se hace el Super Show. O sea, sería... Claro. No digo que sea hacer el Super Show. Está chafa. Sería chafa venir aquí con pastel porque ya lo hace el Super Show. Es la tercera vez que se pronuncia la palabra chafa. No, no, no. No digas chafa cuando te refieres al Super Show. No, no, no. No digo que sea chafa que coman pastel. Es muy divertido que coman pastel. Es delicioso que coman pastel. Sí está bastante chafa porque además no sería real. Pero sería repetir su formato. Eso es lo que quiero decir. Sería chafa que yo viniera a repetir su formato. Pues ya te insultamos aquí. Ya este... O sea, estoy repitiendo a Lalo Villar y a su formato. No estoy diciendo que sea chafa. Sería chafa para ñam ñam repetir. La gente diría como ah, está copiando. Exacto. Sería copia. Hemos palomeado cosas que suelen ocurrir en el Super Show. Está genial. Nos peleamos entre nosotros. Hablamos mal de personas que no están presentes. Juan Carlos Escalante enseñó el torso. A ver, ponle track para ya terminar esto. A ver. Nuestra meta en la vida como raperos es salir en Venga la Alegría. Sí. Y si rapeamos sobre crack, no nos van a dejar porque eso es contra la política de la empresa. Nos dimos cuenta fuertemente con nuestro primer éxito, Fumo Crack. Si me entiendes quiero crack, no le untes mermelada al pan, unta siempre crack. Hay cierto estigma en torno a fumar crack en la industria. De hecho tuvo una epidemia del uso de crack, sobre todo en las poblaciones afroamericanas de Estados Unidos y también en Acapulco. De la cual no tenemos responsabilidad alguna. Más bien creemos que nuestro arte es un reflejo de una triste realidad. Claro. Esto es una maqueta, ¿eh? O sea, esto es como de que cobres por esto en tu canal o algo, o sea. Te va a oír mejor ya cuando... Es una maquetilla, es como... Súbelo. Bueno, hay que hacer la precisión de que... No vuelvas a hacer eso. ¿Qué? No vayas a quitar mi arte así como si fuera semen de tu barrica. Oh, Dios mío. Quítalo como si fuera semen de tu boca. Tranquiles. Qué terrible. Bueno, queríamos hablar del asunto del tema del 2020. Ajá. Como mencionar lo que está ocurriendo sin mencionar lo que está ocurriendo. Entonces, creemos que un síntoma menor, tal vez, paralelo de toda esta situación es que uno lava mucho los trastes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, este es el tipo de comedia cutting edge. Claro, claro. Estamos abordando los temas. Estamos deconstruyendo el humor observacional. Todo esto producido en casa, aquí. Sí, sí. Esto es aquí por ustedes dos. Es correcto. Esta es la maqueta. Exacto, exacto, exacto. Y luego esta maqueta nos la llevamos al estudio y nuestro productor Arturo Manrique, un máximo respeto es el que ya hace su magia. Parece que no solo se ve como Alex Sintex, sino también se escucha como Alex Sintex. Ya. Vamos a comer pasteles. Venga. Pero acabando este... Faltan tres minutos. Antes de darte una deliciosa y azucarada lebanada de pastel, debes saber un poco de su historia. Cerdo historiador. Las primeras recetas de pastel se hallaron en Mesopotamia, Egipto y Grecia y se trataba de panes redondos con miel y ajonjoli o con harina, queso y aceite. ¡Pero qué gourmet! Fue hasta el siglo 18 cuando comenzó a existir verdaderamente el arte de la pastelería. Los pasteles son una tradición y elemento importante en bodas, bautizos, cumpleaños y también del super show está genial. Es por eso que el gordo de Ricardo, Fran y Juan Carlos se darán un festín de pasteles en medio de la nada. Disfruten este coma diabético, cerdos. ¿Qué quiero promover con esto? Que pueden salir de casa a un lugar donde pueden estar aislados. Claro. Todos tienen un lugar aislado cerca de su ciudad o donde vivan. Se puede salir, es una actividad sana. No estamos haciendo daño a nadie más que a nosotros. ¡Ah! ¡No, perro! Ya vi por qué escogieron esto. ¡Ay, c***o! Oye, qué lujo, de verdad. Este es de la Suiza, muy sabroso, güey. Concha rellena de la Suiza, pay de limón, esta tartaleta se ve bastante sabrosa. ¿Qué me dice esa concha rellena? La concha rellena yo le empezaría a poner en su madre en 3, 2, 1. ¡Wow! Dale, 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 por favor, empieza esto. La Suiza es uno de los lugares de la Condesa que yo veo mucho y nunca entro. La Suiza es la navaja que trae palillo, ¿no? La rusa es cuando se trae dos chichis. La Suiza es cuando es tu mentón. La cubana es la que trae todo. Hay un, había un video viral de un morrillo que vendía empanadas y las vendía muy bien. Y desde Acapulco, esta persona se acercó a ti. Esto casi seguro que era él. ¿Estás casi seguro de que era él? Sí, porque tenía el copetito emo que trae. Ajá, claro. Y traía una charola llena de empanadas. Y se veía con una actitud distinta a los demás que venden ahí. O sea, como que iba a tirarse un marketing ya. Sí, estaba muy fresco. Traía su mentalidad zarpazo, papito. Pero demasiado fresco, yo creo, porque cometió varios errores. O sea, me abordó cuando me estaba yendo de la playa. Todo el mundo sabe, voy a ponerlo como términos de Daniel Sosa. ¡Chido de la playa, ¿no? Pero, ya cuando acabo. Casi no habla Daniel, güey. ¡Juegan en el culo! Eres el peor villano, eres un villano, güey. Mira, te aguantaste la risa. No, solo me da risa que estás buscando a quién más tirarle. Eres el villano. Sepan que esto es broma, por favor. Sí, es lucha libre, es lucha libre. No se crean la lucha libre, consejo de vida. A ver. Está buenísima. ¿Te acuerdas esos anuncios de Maruchan? De la tía que no se callaba. Cuando un carro se empiece de incorrecto, dale el de tragar para que se pegue. ¿Por qué se le está...? Nos están viendo desde allá, güey. No, no es cierto. Pensé que me estabas tirando la onda, pero... Estamos rica, ¿eh? Toma dos. Está muy rica la tartaleta. Tú así te decía, ¿no? Yo empecé el stand-up por ahí de los nueve. No era como ahorita, ¿eh? Estaba yo solo, ¿no? Ahora sí que desierto, como el desierto de los reones. Como aquí, sí, sí. O sea, esto te recuerda a tus shows, me imagino, ¿no? Pero hasta los actuales, ¿no? Sí, claro. O sea, como el más reciente. Este ya contó como show, porque mira, hay público. 16 y 30 de noviembre. Terminando la toma. ¿Qué puertas tocaste? Ah, sí, entonces mandé la ver... Al de las quesadillas de Nacapulco. Al niño de las empanadas, güey. Lo acabo de volver a mandar a la ver... Sí, la neta, porque quiero ser tipazo, tu genio y buena onda. Yo estoy cargando en la arena caliente y llega así como, ¡Ey, qué pedo! ¿Te acuerdas del 2017? Y yo, sí, güey, estuvo de la ver... Un poco de humor de Juan José Covarrubias. ¡Tú de la ver... Esos son todos los chistes de Juan José Covarrubias. Me dicen, oye, ¿te gusta la música de Trova? No, está de la ver... No, es que ese güey dice lo que otros callan. Entonces, el caso es que este chavo sí me ofreció las quesadillas. Empanadas, güey. No empanadas, sí eres un güey de la ver... Entonces, tenía esa cosa con las empanadas y como que entras de cuenta, tú véndeme quesadillas como... Estoy cargando y tú véndeme... ¡Hola, hola! Te veo cansadón. ¿No te gustaría cargarte? Ahorita no, gracias. Así puso la cara, así como... Pero entre celebridades de Acapulco se tienen que tratar bien, güey. Yo le hubiera dicho, tú eres el de las empanadas. Tú que le hubieras dicho, tú eres el de las quesadillas. ¿Qué? Eso lo hubiera dicho. No, o sea, si me hubiera llegado... Oye, Juan Carlos Escalante, soy tu fan. A ver, espérame. Tú en 30 pesos, ¿no? Le faltó pillar. Si se hubiera sabido mi nombre, si hubiera buscado su teléfono... Obvio, tiene datos. Tú no sabes cómo se llama él, güey. Le doy 50 pesos y ni me des esas madres que yo no como carbohidratos. Nada más lo hago a cuadro cuando... ¿Quieres un Garibaldi? A ver. ¿Qué pedo con tu tarta, güey? ¿Qué pedo con tu vida, güey? Así te dejé a ir. Estupúrate, güey. ¿Qué? Vean si con... Dejé de ir por la pandemia. Creo que ahorita ya es hora de dar... Oigan, los quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Los admiro, güey. Igualmente, igualmente. Admiro mucho la chamba que has hecho. Este, mucho del éxito que tú y tus compañeros de la clase A del stand-up. Pues me ha caído migajas a mí. Y ha sido bueno para todos, para la escena. El hecho de que haya una escena como alternativa de la que tú has sido parte en sketches y también en chistes, es por el éxito que lograron. O sea, el camino. Ustedes sí araron el camino. Yo solo dije, ahí hay cosas. Ahí hay un camino que alguien puede arar, tal vez. O sea, entonces, este... Gracias. Qué bueno que no aceptaste el varo y te retiraste. Qué abrazar, güey. ¿Qué? Ustedes escribían sketches desde antes. O sea, me acuerdo que me dio mucha risa que estaban en un parque, el de, mira, ahí estás tú, güey. Ah, sí, sí, sí. Y al final se ponía muy denso el sketch. Y nos explotaba la cabeza. Y también me invitaban a hacer uno en el que daba un tour por mi casa. Claro. Y yo era un de la p*** en el tour. Y hay gente que cree que es real. O sea, salvo los balazos. Ajá, es que no llegan los balazos. Y dice, este güey es un de la p***. Entonces, ya al final hay balazos. Exactamente. Y un bebé trae una pistola en un momento. Sí, sí, sí. Hijo de Covarrubias. Hijo de Covarrubias tiene una pistola. De hecho, tú traes una pistola de oro en ese sketch. Si dices, no vuelvo a la cárcel. Ricardo, sal, sabemos que estás ahí. Muere Carlos Vallarta. Muere Carlos Vallarta en ese sketch. Genios, genios. No han parado de hacer comedia. Qué sigue para el Super Show está genial. Ahorita son los chicos cool de los podcasts. Son los más buena onda. Siempre hemos ido como los alternativos, como el cajón en el que estamos ahí arrumbados. Y la verdad, también es un poco cómodo porque nos impulsa a mantenernos raros, ¿no? Me encanta que lo digas mientras dices, mantenernos raros y al mismo tiempo coaducta. Además, salió como vapor y no hace tanto frío, güey. Dejo ayuda. Las almas que absorbe. Tome mi taller de stand-up, es cierto. Queremos ver un poco más de música y platicar con gente mientras comemos pastel, básicamente. Entonces, el Super Show está genial. No, no, no. Va a seguir existiendo, va a seguir teniendo pastel en medio. A menos de que le ofrezca más bar o en otra cosa a Fran. Ah, por supuesto. Eso siempre, siempre. Fran está realizado porque está arriba en la toma. O sea, no está usualmente planeando para abajo, así como, ¡Sí, Ricardo! ¡Sí, Juan! Fran, así como, ¡Sí, yo también! Yo estoy realizado por la cantidad de azúcar que hemos consumido. Sí, la verdad es que es la droga número uno. La verificación de la experiencia de pasteles en el bosque. ¿Cuántos descalantes le das? ¿Cuántos fueran de edad? Y así podemos sacar el promedio de cuántos Super Show genial... Bueno. Otorga. La verdad, yo estoy contento de estar en la naturaleza. Me exitó cuando el productor, director, se puso el tú por tú con la gente que quería sablernos. Realmente se abultó en yo y él, pero acá... Se exitó mentalmente. Tengo chochos acá, ¿verdad? Sí, me quedan esos chochos. ¡Ay, güey! ¿Qué pido? ¿Qué tienes caliente en la cabeza? No, güey, son chochos. ¿Por qué no se los quita, güey? Eso fue hace seis meses. Por lo menos, yo te agradezco muchísimo la experiencia. Mira cómo como un niño de pocos recursos. Este viaje ha sido un oasis en mi año. Me encanta... Me encanta, bueno, compartir con los amigos y qué mejor que aquí en la naturaleza. Pero no es de la calificación. Ah, la calificación. Es el formato, güey, es el formato. Van a poner tu cara aquí, güey. Ya la recorté yo, güey. Van a agarrar y darle doble U en tu Photoshop y ya. Yo le pongo un genio a esto, porque realmente estuvo bastante genial. Es una gran producción, un gran equipo. Todo el mundo está de buen humor. Obviamente están siendo explotados, pero no lo saben. Lo cual los hace trabajar bien. ¿Uno? ¿Uno? ¿Solo hay uno? Solo hay uno. ¿Quién es? Me reí mucho, me la pasé increíble con mis amigos, güey. Yo también me la pasé de 10. Yo me la pasé de 10. Me la pasé de 19. No, ya no se vale. No, ya no se vale. No, ya no se vale. No es retroactivo, eh, bro. Sí, tú dijiste que uno, güey. Es más, más 16% de IVA. A ver qué hace el editor ahí. Para producción es que son 19 genios. Las caritas. ¿Ves, güey? Eso es chocolate. Parece que es tu cumpleaños, güey. Parece que es tu cumpleaños. Tienes una mancha como de pasto, como de que jugaste fútbol y te barriste, así. No, güey. Fruzzi. ¿A qué hora tomamos frutzi, güey? Creo que ya me está dando el crash del azúcar porque tengo 36. ¿Cuál, güey? ¿Cuál? ¿Por qué te daría uno, güey? Tienes 36 pero depresiona. Oye, ¿cuál es un buen lugar para cagar aquí en el bosque? Porque obvio nos va a dar chorro. No, con esto concluye. Ya me salganza. Suscríbanse de verdad y cargo que iban a agregar. Pues nada, ahí en mi canal tenemos contenidos prácticamente toda la semana y platicamos con gente muy cabrona de muchos rubros, entre ellos nuestro querido Ricardo Farril. Ahí pueden ver varios episodios con él y un deleite de verdad estar aquí. Yo tengo otro podcast y también mi canal de YouTube. Búscalo con mi nombre. Esa es la toma final. Te juro que tiene manchas de pasto, güey. No, güey. ¿Cómo le hace? Sí. No, aquí esto sí es musgo. Ya tienes ahí tu nacimiento en la mano, güey. Suscríbanse, denle like y esas cosas. Campanita. Los quiero. Nos vemos la próxima semana. Parece un anuncio de Malboro, ¿no? Mira, este es un tip para cuando vengan con su amorcito aquí, usen este tronco. Entonces te sientas tú acá y el amorcito como que se ve. O tú puedes ser como, ay, me estoy cayendo. No, no promuevas venir a formicar al desierto de los leones, güey. ¿Por qué no, güey? Formicar es bueno. Vienes con tu amorcito, unos dedeadas atrás de un árbol. No, 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 no. El chiste es que empieza con la desviada porque después ya vas a tenerlo lleno de moho y telarañas y arañas. Eso no es aparte, eso no es aparte, ¿no? Sí, como mi amor, creo que me metiste una araña en mí. Ah, no.